¡Esto me pone! ¡Esto! ¡Esto me pone! ¿Unte de qué? ¡Esa chica! ¡Qué día tan bueno! ¡Será el moquillo! ¡Esto me pone! ¡Esto me pone! ¡Esto no pone a todos! ¡Esto nos pone a todos! Come on, teach me the rules I will stand down ¡Está bien, boli! ¡Woo! ¡Tiene congol! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, horizontal, eso! ¡Vamos, Krauss! ¡Vamos! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, de China hacía esto! ¡Vaya, sí, déjame traer granuja! ¡Ya te digo, ya te digo! Eso digo yo, ahora que voy del colegio Y ya te digo, ¿está bien, de China? ¡Vamos, Krauss! ¡Vamos, ahí lo tienes, mírame! ¡Mírales, mírales! ¡Mírales! ¡Más NBA! ¡Oh! ¡Eso es tu, yo! ¡Las~~ ¡Vamos, duro! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Te das todo con mucho. Música 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 Mírales, mírales con este Música Lo mejor de Ángel